Esta es una historia de amor prohibida por las convenciones, un sueño que se tiene demasiado cerca y se hace imposible tocar. Es la historia de un hombre cuyo principal pecado es no pertenecer a la novedad. Matthew Modine y Diana Rigg en El Americano, del escritor Henry James. A continuación en People and Arts. ¡Gracias!